Y yo hace como 16, 17 años que estamos acá en el barrio. ¿Y cada vez que llueve pasa esto? Cada vez que llueve pasa esto, pero los años anteriores no tuvimos tantos problemas como tenemos ahora. ¿Y sabe a qué se debe que ahora hay más problemas? Y ahora lo que se debe es por el problema de todos los barrios nuevos que han hecho allá, y no hay desagüe de aquel otro barrio. Y bueno, y acá lo inundamos todos nosotros. Hay veces que el agua llega a la vereda, ¿no? Todo, todo, adentro, todo. En general, si yo tuve que levantar todo, fíjate como tengo todo el frente, porque el agua se me metía todo adentro. ¿Y con eso logró que no llegue adentro? Sí, con eso estoy logrando que no se me mete el agua adentro, pero vivimos así. Mira, se va el agua y mira cómo quedamos todos. ¿Cuánto dura esto? ¿Mientras siga lloviendo? Mientras que siga lloviendo, vivimos así. ¿Ustedes han ido a la municipalidad o a algún lado y se han quejado? Hemos ido a la municipalidad, vivimos cansados de decirle, de explicarle de la forma que estamos viviendo y nadie lo lleva el apunte. ¿Qué les contestan? Que no pueden hacer nada. ¿Motivo? ¿Por qué no? Porque primero ponen excusas que no hay plata. Después dicen, bueno, cuando hay plata no lo hacen tampoco. Y así estamos, con ese cuento estamos. Más allá de la incomodidad y de la suciedad, ¿a veces hay problemas de salud? Imagínate vos, se te rebalsa todas las cloacas, te brota el agua de las cloacas y es una barbaridad lo que nosotros estamos viviendo cada vez que llueve acá. O sea que hace, siempre se inundó pero los últimos años ha sido peor. Los últimos años, después que fijaron todo allá en el otro barrio, empezamos cada vez más. ¿Se juntan los vecinos a veces para ver si pueden hacer algo? Sí, los juntamos un poco, pero no mucho tampoco, porque cada cual hace lo que puede. Porque la municipalidad, como me contestó a mí, le contesta a él y lo contesta a todos. Así que, no, no, no hay solución. Y allá más o menos, la última cuadra han hecho dos desagües. Y lo han hecho tan chico que no, 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 no da basta, no da basta. No sirve. No sirve, no sirve. El problema tenemos acá. Vos fíjate, vos venís de allá y fíjate que es todo un pozo como nosotros lo que da acá. Y veo que las calles están bastante altas. Y así mismo el agua se lo mete adentro. Se lo llenan las cloacas. Es totalmente, mira, no, no, no. No tenemos solución en nada.